Y seguimos prestando el servicio porque no hay nadie que venga a prestarlo. No hay nadie que venga a prestarlo. Entonces el servicio de la línea 3 es complicado, es malo, pero bueno, no tenemos posibilidad de renovar y en las actuales condiciones económicas de que no alcanzan los números para la prestación del servicio, la línea 3 está por seguir el mismo camino que la línea 11. Quiero acontar... Perdón, perdón, perdón. Quiero agregarle algo a lo que dice el doctor García. Es exactamente así, pero atañe a todas las empresas. Yo soy el representante dueño de la línea 8. Y también vamos por el mismo camino. Al no tener una concesión, bien claramente no se puede acceder a ningún crédito y a ningún beneficio de nada. Y si nos remitimos al origen de todo, el incumplimiento nace del poder concedente. Si las empresas estamos en esta situación, no es por culpa de los empresarios como los hicieron aparecer, y no quiero entrar en detalle, ¿quiénes? Es por culpa del poder concedente. Nosotros tenemos que tener garantizada una actuación económica rentable como reza la ordenanza. Y en tanto y en cuanto no tenemos, no podemos hacer magia. Y nos piden, por un lado, renovar la unidad de mejorar los servicios, y si tiene que dar de tarifa 10, dan 5. Es inconcebible. No se entiende por dónde quieren ir. Y es como dice el señor Revolta, el vicepresidente. Necesitamos una política de Estado donde nos abarque a todos. A todo el concedente, a la municipalidad, a todos los actores. Y por supuesto los empresarios. Pero quiero recordarles que son los mismos que en el 2015, 2016, 2017, y hablo en el caso de mi empresa, yo compré 10 unidades cero kilómetro. Entonces a mí nadie me va a decir que hoy yo me la llevo a mi casa a La Plata y no la quiero invertir. No puedo invertir. Y hoy tengo una moratoria de la PIP, porque durante la pandemia funcionamos pagando salteado los aportes previsionales. Y todas las empresas debemos estar endeudadas, la mía, en 350 millones de pesos. Díganme cómo lo voy a pagar. Para no ir preso porque nos cabe la penal tributaria, voy a tener que vender alguna propiedad o sacar un crédito. Esa es la situación de nosotros. Bueno, eso nos lleva a la demonización que tuvo este sector. Principalmente de los poderes políticos. Porque en todo momento se nos echó la culpa eludiendo la responsabilidad que tenían como poder concedente. La actividad del transporte público del pasajero tiene dos ingresos, señores, y no hay otros ingresos. Uno es la tarifa y otro es el subsidio. Si los dos son insuficientes, la empresa no puede funcionar. Y esto es igual en cualquier otra actividad. Nosotros hemos invertido, los que están sentados acá, fortunas, sumas varias veces billonarias. Somos empresarios y que hemos invertido. No merecemos el trato que se nos ha dado. Se nos ha demonizado permanentemente. Esto no va más porque la actividad no da más. Perdón, perdón. Sí, agregó aquí lo que vos estabas diciendo ahí. Demonizar, ¿no? Y lo que agregó Berreira. Gratulidades de todos los políticos. No quiero especificar ninguno. Jubilados, estudiantes. Estudiantes. De todos. Ya llevamos polis. Discapacitados. Llevamos discapacitados. Yo me llevo una sorpresa, por este motivo, el año pasado, con la otra gestión de la intendencia anterior. Fijaron el boleto, en un boleto cuando costaba, creo que, 30 pesos, fijaron un boleto de 6 para un estudiante. Y yo cobré el boleto de 6, que valía 30, del mes de julio, lo cobramos en febrero. ¿En qué cabeza cabe que yo voy a vender, el panadero va a vender un kilo de pan hoy, y le van a ir a pagar en febrero, cuando el costo de la harina se ha multiplicado por 10, como en los últimos 7 meses, que hemos tenido más de 150%. Es lo que dice el Presidente. Quiero decir una aclaración. Y que esto sirva para que los usuarios, que son realmente dignificados, igual que los trabajadores y las empresas, el día viernes nos convocó al Ejecutivo Municipal, donde estuvo el Secretario de Movilidad Urbana y al Secretario de Gobierno, y nos planteó la necesidad, nos pidió, que cubramos como institución, con distintas empresas, el recorrido de la línea 11, los ramales de la línea 11. Parece que, la verdad que fue una reunión cordial, pero para nosotros una sorpresa, parece que no entienden la realidad que estamos viviendo, que no podemos cubrir los servicios que tenemos asignados, que el esfuerzo que venimos haciendo es de trabajar a déficit hoy en día, en pos de buscar una solución integral que lamentablemente, ni el gobierno anterior municipal, ni este gobierno tiene la intención, por lo que hablamos, de brindarla, y en realidad se la van a brindar al usuario. Si no estamos nosotros, serán otros, que sería totalmente injusto. Parece que están abonando el terreno para que nosotros nos quedemos con todas las deudas, pandemia, dengue, devaluación, inflación constante, para darle a otros empresarios, tucumanos, foráneos, internacionales, el pasto achado, como se dice en Tucumán. Jorge, ¿qué pasa con la línea 11? Ya lo vamos a explicar, pero déjenme terminar, por favor. La realidad es que nosotros, los usuarios, los empleados, las empresas, y yo diría que el Ejecutivo Municipal necesita una solución que nosotros estamos dispuestos a darla en tanto y en cuanto haya soluciones. De concesiones, cuando digo tarifas, digo compensaciones, que jamás aportó un centavo el municipio. Actualización de los que pagan por cada BEM, perdón, BEM, acá ahora a partir de este año, y boom. Que no alcanza a ser un 22, 25% según el tipo de estudiante. Y políticas de Estado garantizando la continuidad de los servicios con un objetivo de mejorar, donde tiene que participar el Ejecutivo. Por lo cual, esta medida es irreversible, en tanto y en cuanto no estén dadas esas condiciones. Con la línea 11, lo que sucede es que, fíjense qué ironía esta vida. Digo, arrancó hace dos años atrás aproximadamente sin deudas en el lomo, sin deudas en la espalda, sin pasivos, que traemos el resto de las que veníamos prestando servicio, un muchacho, un empresario que no es del transporte público o de pasajero urbano o metropolitano, y a los dos años se le deterioró el material rodante, de 30 coches andan con 12, y lógicamente, al no tener años de experiencia, al no tener un compromiso con la sociedad y con los contratos, esto abandona. ¿Por qué abandona? Porque esto es deficitario y sin esas cuatro o cinco medidas que estamos pidiendo a la señora Intendente, al Consejo Deliberante, es imposible de seguir adelante, y esto, lamentablemente, de no haber respuesta, va a la quiebra de todas las urbanas. ¿Cuánto tiene que aportar el municipio para que se salga de esta situación? A ver, no se trata de cuánto es lo que tiene que aportar, lo que nosotros pedimos es un análisis serio del estudio de costos. Nosotros hemos presentado hace una semana o quizá 10 días, un estudio de costos pidiendo una actualización de la tarifa. Al día de hoy no tenemos ningún llamado, ninguna comunicación para reunirnos, para hacer un análisis de ese estudio de costos. Nada. Si no les gusta el estudio de costos que nosotros presentamos, que preparen uno ellos. No tenemos problema en que ellos preparen el suyo, porque los valores que están expuestos ahí son la realidad, nada más que eso. Y una vez que se determine cuánto es lo que cuesta prestar un buen servicio de transporte, que sea sustentable la ecuación económica, que se llegue a un punto de equilibrio, bueno, ahí definir cuánto paga el pasajero y cuánto paga el Estado en carácter de compensación tarifaria, para que el servicio sea eficiente y se pueda cumplir. Pero el precio es uno. El precio es uno. Bueno, pero para llegar a ese precio, tenemos que analizar el estudio de costos y ponernos de acuerdo y decir, bueno, esto es lo que cuesta. ¿Están notificadas las autoridades? Esta es una nota que irá ahora a mesa de entrada, firmada por todas las empresas prestatarias de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Con los mismos términos del comunicado. A partir del día miércoles, un servicio de emergencia con las frecuencias y los horarios del día domingo, de los días domingo. Esto significa aproximadamente prestar un servicio de un 40% de lo actual. ¿Esto puede interpretarse como una maniobra de ustedes los empresarios para que la capital aporte fondos justo cuando la internet está de viaje? ¿Ante esto qué responde? Sería una... Disculpa, ¿por qué la palabra maniobra? ¿Por qué la palabra maniobra? Disculpe. No, no hay ninguna intención. No hay ninguna maniobra. Es una realidad. No hay maniobra, no hay nada raro. Hay una sola realidad. El valor que estamos cobrando, persiguiendo las empresas, no es el valor que deben recibir. Y el quebrando, están diciendo que hay una línea que no va a salir a circular. Otra que no se animan a dejarla, pero que ya es hartamente demisitaria. No hay ninguna maniobra. Esa es la realidad. Y me animo a decir que yo podría estar dejando de circular en 60 días, porque no voy a seguir perdiendo plata. Esta medida va a ser para todo el día, porque teniendo en cuenta que están los chicos que van al colegio, la gente que va a trabajar. ¿Va a ser todo el día? Todos los días. Todos los días. Y es irreversible o tiene que pasar algo en el medio. Que se analicen los pedidos que venimos haciendo del gobierno anterior y desde el día uno de la nueva gestión de la doctora Chala. Concesiones, estamos trabajando sin ningún respaldo jurídico. Sin concesiones, nos piden que mejoremos los servicios. En caso que podríamos pagar algún crédito o renovación de unidades, es imposible que te lo den. Lo primero que te piden son las concesiones. Políticas de estado de transporte, si el usuario no puede pagar el real costo, que lo entendemos, Córdoba pone el 100% de la compensación tarifaria. Eran 6 millones de pesos por unidad, hoy está entre 7 y 8 millones de pesos por cada unidad que pone el municipio de Córdoba, más una tarifa de 9,40 vigente. Nadie dice que el usuario tiene que pagar tanto. Cuando hablamos de tarifa, es tarifa o compensaciones. Pero también atrás de eso tiene que haber políticas de estado. A ver, no nos pueden someter económicamente desde la gestión anterior y esta siguió en el mismo camino, a abonarle un 22, 27, un 28% según el tipo de alumno de los chicos que llevamos gratis al colegio. El municipio, reitero, aporta de 150 a 198 pesos según qué tipo de alumno por cada viaje con una tarifa depreciada de 690. Y si quieren comparar estudios de costo, por supuesto, como dijo el contador Luis García, tenemos al nuestro por cátedra de costo de la UNT y es analizable, cosa que no hicieron nunca, vaya a saber por qué. Pero por el otro lado, si quieren comparación en el AMBA, donde está el puerto cerca, donde no hay flete, donde el gasoil es más barato, los titulares de las cámaras y de las empresas están hablando de un boleto de 1.400 pesos. Por supuesto que acá los fletes, el clima y un montón de otras situaciones, el índice pasajero kilómetro que es inferior al del AMBA da un poquito más, o sea que lo pueden analizar tranquilamente. Esto no es ninguna ciencia, esto es un estudio técnico y que con muy pocas diferencias en todo el interior del país es muy similar, es muy parecido. Es muy parecido. ¿Son también para todas las niñas? Sí, todas las niñas. Urbanas de San Miguel de Tucumán. Capitalinas, va. ¿No es cierto? Es un número aproximado. Aproximado, no tenemos. Hoy están saliendo con mucho pesar, como dijo el Presidente, con mucho dolor, porque hay gente que uno ve todos los días, que hace tiempo que está con uno. Yo siempre digo a mi gente, y creo que todos decimos lo mismo, que el mayor capital es el capital humano que tenemos. No es fácil para nosotros, pero hay que adecuar la cantidad de personal a la cantidad de servicios. ¿Están paronotificados? Estamos en proceso de eso. ¿Están saliendo la carta de gobierno? ¿Una hora son 200, pero pueden aumentar? Por supuesto. Lamentablemente. ¿Se está decidiendo? O sea, no hay vuelta atrás con estos despidos. Ya salieron las cartas de gobierno. No, no, no. Hasta acá llegamos, a ver si no entendemos. No damos más. Pero esto no damos más, porque parece que nosotros mentimos, que esto es especulativo. No damos más de verdad. Ahora, si esto no ha entendido, hay políticas estructurales e integrales, y bueno, cada vez va a estar peor. En caso de que se les renueven las concesiones, ¿qué tiempo más o menos demoraría eso, digamos, en el ideal de los casos, y se podrían empezar a mejorar las condiciones para ustedes? Depende de todos. No solo las concesiones, también el tema del boleto. Analizar el estudio de costos con ellos, con lo que ellos dispongan, estamos dispuestos a analizarlo, definir, y que después ellos también tomen el compromiso político de respetarlo. Y que alguien pague lo que corresponde. A ver, señores, señores de la prensa, esta es una situación muy compleja. No es simple. Les pido, por favor, como formadores de opinión, que se interioricen de todo lo que significa esta actividad. Esta actividad no es una cosa simple. Y como escuchaba recién, si hay una idea o una estrategia, acá no hay nada de eso. Acá son empresas de 50 años que han prestado servicio durante mucho tiempo y han sido de las mejores del país. Si a esto, hoy, están en esta situación, es porque el poder concedente nos llevó a estos estados. Señores, dejen de demonizar la empresa, dejen de demonizar el empresario, es el que invierta, es el que quiere tener las unidades mejores, mejores estados del país, acá, a servicio del ciudadano. Dejen de confundir, y se lo digo, por favor, a los que tienen la responsabilidad política, dejen de confundir a la gente, porque con este mismo trato no hay solución para nadie, ni para los que están hoy, ni para los que puedan venir. agrego lo que dice el contador presidente, los invito a que quieran conocer mi empresa, les voy a mostrar un par de cementerios de colectivos abandonados, a ninguno le gusta eso, por supuesto que no. ...que decía, Tucumán tuvo históricamente el mejor servicio de transporte público del país, no recuerdo, pero por lo menos hasta cerca de los 90, el mejor del país, acá venían a buscar los usados para llevarlos al resto de la Argentina y hoy somos los mismos, la mayoría, algunos herederos, hijos... ...y algunos nuevos que se van. ...y algunos nuevos que se van sumando, obviamente. No, no, que se van, que se van. ...y algunos nuevos que se van, perdón, perdón. Yo he comprado en el momento que podría haber comprado 10 unitarias en el 2016, hoy no puedo pagar las patentes y soy el mismo empresario, entonces si yo mañana tengo una ecuación que a mí me cierra, obviamente que compraré y lo que preguntaba la periodista, esto va a llevar 3, 4, 5 años, pero todos queremos cuanto antes mejorar nuestra flota porque el costo de mantener unidades con 10, 12, 14 años es infinito, es lo que nos lleva a la quiebra. Reiteramos el concepto, la intendencia actual de San Miguel de Tucumán ha reconocido la situación del transporte, ha reconocido, aún así hoy se contradice cuando habla y declara ante los medios públicos de que no es posible autorizar un aumento de tarifa. ¿Está dispuesta entonces, si no es posible actualizar la tarifa, ¿está dispuesta entonces a otorgar algún subsidio de compensación de esa tarifa? Eso es lo que nos estamos preguntando. La única compensación que tenemos en la capital la aporta el superior gobierno de la provincia. Eso sí lo vamos a decir porque gracias a esos aportes y a políticas y al plan de salvataje es que hoy en día estamos de pie. Pero bueno, el municipio no ha dado signos ni ha tenido gestos en favor del sistema de transporte. No estoy hablando de los empresarios, del sistema de transporte. Ningún gesto. El único gesto que recibimos es que nos ignoren y esto lo digo con el mayor de los respetos hacia todos los funcionarios y a la doctora Chala. Digo, la realidad es que ignorar el problema para que se agrave y teóricamente traer otros capitales no es lo que corresponde y no podemos seguir trabajando sin un objetivo. Si hoy en día perdemos plata cada vez que salimos a la calle, en definitiva somos deficitarios. Hay un déficit que se viene acumulando y encima vamos a seguir acumulando déficit para que después me traigan un tercero a prestar un servicio que en estas condiciones no hay de frente. Por lo cual digo, entiendo que surge de las declaraciones y de lo que hemos conversado en algún momento que ahí van a abonar el terreno para que haya otro tipo de empresarios pero con beneficios que deberían ser políticas de Estado de Transporte hoy en día. Se habló de esto el viernes cuando se reunieron con los funcionarios se habló de la crisis se habló que no nos podíamos hacer cargo como nos pidieron de prestar el servicio en la línea 11 porque es deficitario se habló del valor de los abonos que el secretario de gobierno dijo que lo iban a analizar como tantas otras veces debo decir que fue una reunión cordial pero sin respuesta se... pero de este tema puntual de la reducción del servicio a partir del día miércoles y del despido del personal no se... Estamos comunicando ahora Estamos comunicando ahora, sí menos mal que lo contaste porque me olvidó aclararlo Señores estamos a su disposición muchísimas gracias por asistir ¡Gracias!